Aquí os muestro la segunda entrega de mi curso completo de música, que ya retomaremos después del verano. Vamos a concluir, hay publicados 26 capítulos de la primera entrega y vamos a continuar con estos otros. Aquí tenéis algunos de ellos, todavía habrá que ampliar más a partir de aquí, pero bueno, estos son los más importantes. Hablaremos de los nodos griegos y eclesiásticos, que son escalas antiguas. Hablaremos de las escalas pentatónicas, hexátonas, escalas mixtas, escalas orientales, otro tipo de escalas, escalas árabes y tal. Las equivalencias y los cambios de compás, cómo se comporta en el cambio de compás a la hora de interpretar una partitura. Hablaremos de los compases compuestos, el ejemplo de ese caso 6x8, 9x8 y 12x8. Los compases de dos tiempos, 3x4. Los compases de amalgama, son compases que, bueno, la palabra mía lo dice, que funden un compás simple y un compás compuesto. Aquí varios ejemplos, 5x4, 7x4, 5x8 y 7x8. Hablaremos de las tonalidades menores, los distintos tipos de tonalidades menores, importantísimos a la hora de desarrollar una composición que viaja la música por muchos mericuetes, muy interesante en cuanto a tener las tonalidades menores. Hablaremos del círculo general de quinta, ese gráfico tan importante para cualquier músico, donde aparecen las armaduras, las distintas alteraciones fijas de las distintas tonalidades. Hablaremos de las tonalidades relativas, en cuanto a mayor y menor. Hablaremos de los signos de repetición, que son esos símbolos, bueno, para evitar escribir una partitura tan larga. La música es un concepto abstracto que desaparece en el tiempo, entonces, conforme se va interpretando, si el compositor quiere rescatar una parte, lo que a él le parece interesante, no la vuelve a escribir, sino que se utilizan unas indicaciones para repetir ese pasaje. Hablaremos de los signos de articulación, que es como, bueno, como se ataca una nota musical para darle mayor o menos expresividad. Y los signos de expresión, que son la dinámica, los distintos matices, fuerte, débil, los reguladores de crecimiento, una obra tiene que fluctuar entre una sensación de subidas y bajadas constantemente. Para darle viveza a la música. Hablaremos de las indicaciones de tempo o movimiento, esos términos que aparecen al principio de la partitura cuando una obra en compositor quiere que sea más rápida o más lenta y tal. Hablaremos de las formas musicales, muchas formas musicales que existen en música, fuga, el cano, etc. Hablaremos de la armonía, armonía escolástica, que es la armonía mi clásica, que se estudia desde la base del barroco, que a partir de ahí, y sobre todo con los corales de Guasenostián Bach, se sienta lo que es el estudio de la armonía. Hablaremos del cifrado americano, el cifrado internacional, que es un cifrado que hay, digamos, codificado en una serie de palabras, en este caso utilizando la nomenclatura internacional, y a partir de ahí se forman los acordes y los acompañamientos. El análisis musical, hablaremos cómo se analiza la partitura, en todos sus aspectos generales, y como siempre, me gusta meter algún capítulo, algún tema de apuntes biográficos de la historia de la música, de los compositores, y alguna pieza de juventud. Así que nada, os espero después del verano, y mientras tanto podéis visualizar mis vídeos en Youtube y en Facebook. Muchas gracias.